La verdad es que ha tenido una evolución bastante interesante, bastante buena. Le faltaba, yo creo, al principio un poquito de madurez, un poquito de juego sobre todo. Y la verdad es que ahora está por fin eclosionando y se está viendo un juego, bueno, como cuando jugó contra el Barcelona, que se cuajó un partido increíble. Yo lo que le he visto jugar, que soy socio, pues la verdad que me ha parecido excepcional. Que tiene ya el cuajo de jugador, tiene el cuerpo y tiene la calidad para que sea el sustituto de Madrid. Hombre, es un jugador muy del Madrid, yo creo que sí, un jugador de clase, de toque y que en un futuro puede ser una pieza importante aquí. Jovencito, talentoso, con gol, lo hemos visto hoy, ha metido un golazo de falta y es lo que le hace falta al equipo. Definitivamente tiene que goler al Real Madrid y tiene que jugar acá. No es malo, no es malo el Chaval, pero hay que pulirlo, como digamos un diamante bruto, pero hay que pulirlo. Se ha fogeado mucho por ahí y lo suficiente para que vuelva al Real Madrid porque yo creo que va a ser el mejor jugador de la vida de este año. Que está haciendo una gran campaña y esperando que se gane la posibilidad de volver, pero es muy difícil jugar en el Real Madrid. Está siendo muy decisivo y bueno, a ver si el año que viene le tenemos por aquí. Bueno, ha tenido un año de adaptación en la Real, lo está yendo muy muy bien, le queda mucho y yo creo que ya se ha sacado el graduado en España. Ya debe tener que hacerlo aquí en el Bernabéu con nosotros y todo lo que sea que juegue con nosotros y esté en el equipo va a ser bueno para él y para nosotros. A ver cómo rinden los que tenemos ahora mismo, Asensio, otros jugadores que tienen aquí que demostrar. Y al final de temporada yo sacaría conclusiones y tomaría las decisiones que hagan falta. Yo le veo bastante preparado, le veo que es un paso que tiene que dar eventualmente y que cuanto antes lo dé, yo creo que se ha visto con Vinicius o con Rodrigo que la edad a veces no pesa tanto como lo creemos. Y que promete, es un chaval que promete, la verdad. Yo creo que genera ilusión. Yo le veo preparado para jugar en el Madrid, pero preparado también para aguantar mucho en el banquillo. Sería bien que volvería al Madrid, pero con tantos buenos que tenemos ahí en el Madrid y con Fede que está teniendo un momento también. No sé si tendría su sitio en el once titular, pero ¿por qué no? Si en el Madrid todavía no tiene el sitio, porque es joven y todavía tiene que progresar, pues está bien que rompan en otro equipo. Y luego pues ya, si el Madrid ve que tiene que volver, pues... Yo como aficionado me encanta ver a los mejores en el Madrid. Odegaard puede llegar a ser uno de esos grandes jugadores, pero por ahora me quedo con los que están. Yo como aficionado me encanta ver a los mejores en el Madrid.